Nosotros hemos tomado la decisión de regularizar todo el servicio de transporte en el sistema educativo. Esto significa que por el lado de los empresarios tengan claro, digamos, cuáles son los términos de contratación, poner a tiempo la deuda que existía, eso por un lado. La segunda cuestión que tenemos en cuenta es que no podemos seguir transportando niños y niñas desde zonas urbanas a la ruralidad, es decir, existiendo vacantes en las localidades urbanas no tiene sentido transportarlos a una zona rural, aislándolos de la ciudad, desarraigándolos. Así que claramente nosotros, el compromiso tal cual lo manda la constitución de la provincia, todo niño y niña o joven que necesite el transporte para ser trasladado está garantizado. Pero está garantizado bajo normativas que trabajan desde el orden, desde la organización. Así que no hay ninguna dificultad. Yo creo que el sindicato malintencionadamente y mal informando ha establecido dudas, inquietudes en la comunidad. Claramente todo el transporte educativo, el servicio de transporte, está garantizado para quien lo necesita. ¿No es real que se hayan perdido días de clase por este tema? Por el transporte no, se están haciendo todas las licitaciones a nivel distrito, bien localizadas, no está centralizado el tema, así que se está recabando la información. Hay, por ejemplo, situaciones como en el norte de la provincia, donde los papás y las mamás y las familias en general están regresando de la veranada, entonces tal vez ahí hay algunas demoras en cuanto a la solicitud del servicio por parte de las familias. Pero la verdad es que no tenemos un registro. Hemos tenido situaciones que se han provocado inquietudes, como en la zona centro, pero el transporte está garantizado para todos los niños, niñas y jóvenes que lo necesitan. ¿Y por qué se había llegado a esta deuda de la que habló usted? La verdad es que había diferentes situaciones. Algunas había vencimientos de facturas que no se habían realizado por parte de los empresarios, otros atrasos de la burocracia misma del sistema educativo, grandes expedientes que poca respuesta dan. Así que durante el mes de diciembre y durante el mes de enero nos hemos sentado con los empresarios transportistas, hemos realizado los recorridos por cada uno de los circuitos y estuvimos claramente ordenando toda esta situación. Hoy podemos decir que el que licita un renglón para transporte lo está haciendo organizadamente. Elisa, ¿qué se puede hacer del Ministerio para desbucratizar todo este sistema? Porque los transportistas que estuvieron hace 15 días en el Consejo de Educación, en el Ministerio de Junín San Martín, denunciaban precisamente esta, la burocracia que hay. Así es. Las veces que nos hemos sentado a trabajar con los empresarios hablábamos de esta situación. Así que hemos, por ejemplo, una medida concreta es descentralizar la contratación y el pago. Es decir, que ahora no se realizan los pagos desde el nivel central. Todos los pagos se realizan a nivel distrital. Entonces, ¿quién contrató un servicio? Es el distrito, por ejemplo, del norte. Quien paga ese servicio es el distrito del norte. Entonces, en esta descentralización seguramente ganaremos tiempo, papeles y cero burocracia.